Un atleta denuncia a Alba Loureiro por hacer trampas en la final del Mundial. No pueden hacerme esto. Lo sé. Yo no he hecho nada. Lo sé. Lo que quiero es que dejen de mirarme entre las piedras, que dejen de analizar mi sangre y que me dejen ejercer mi profesión. No tenemos remedio. Alba Loureiro debería pensar en retirarse. ¡Yo soy una mujer! ¡Alba! ¿Tú por qué corres? ¿Tú por qué respiras? ¡No!